Gracias por estar aquí y muy buenos días. Bienvenidos a este evento en el que queremos hacer mínima justicia a uno de nuestros investigadores eméritos, el Dr. Sina Lovnitz. Bienvenido, Dr. Lovnitz, a este pequeño homenaje que le hemos preparado. Bueno, me voy a permitir leer una muy breve semblanza del Dr. Lovnitz, quien nació en Colonia, Alemania, estudió ingeniería en Chile, hizo una maestría en la Universidad de Harvard y el doctorado en Caltech. Ahí fue discípulo de Beno Gutenberg, así lo leí. En 1957 colaboró con el Instituto de Geofísica de Chile y como muchos sabemos, ahí fue testigo del sismo del 22 de mayo de 1960. Él estaba en Chile y alguna vez platicando con él, me contó que no sólo estaba en Santiago, sino estaba mucho más cerca de la zona epicentral, porque entiendo que un precursor, digamos, de una magnitud muy importante, lo alertó, digamos, y creo que tiene esta vocación de ir a las zonas epicentrales después de los temblores grandes. Y se acercó, digamos, yo creo que estaba usted en Concepción cuando ocurrió el sismo grande de 9.5 en Valdivia, donde, pues, según recuerdo, nos contó, él estaba en el aeropuerto de la ciudad de Concepción cuando ocurrió el sismo, este sismo de 9.5. Bueno, en 1964 fue jefe de la red sísmica de la Universidad de California en Berkeley y a final de la década de los 60, principios de los 70, se incorporó al Instituto de Geofísica y aquí ha tenido contribuciones muy importantes. Una de las contribuciones muy importantes es esta idea de la primera red telemétrica de sismógrafos. Hasta ese momento no había un proyecto serio, digamos, que contemplara la telemetría de los sismógrafos, tener datos en tiempo real digitales de sismógrafos. Bueno, desde luego, como bien sabemos, ha sido muchos años editor en jefe de la revista Geofísica Internacional y esta revista, bueno, es coeditada entre el Instituto de Geofísica y la Unión Geofísica Mexicana y a partir del año pasado, el doctor Lovnitz fue nombrado como editor honorario de la revista. Tiene toda clase de reconocimientos, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Unión Geofísica Mexicana, de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, de la Unión Geofísica Americana, seguro de muchas más sociedades y organizaciones científicas y sismológicas en Alemania y Estados Unidos. Es investigador emérito del Instituto de Geofísica, investigador emérito también del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y ha obtenido los premios más importantes a los que los científicos podemos aspirar. El Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico y Matemáticas, y bueno, desde luego el Premio Universidad Nacional en 1997. Esta es una muy, muy breve semblanza de lo que es nuestro investigador emérito, el doctor Zinan Lovnitz. Le hemos pedido al doctor Gerardo Suárez, en primera instancia, y al doctor Ismael Herrera, después que nos den unas palabras acerca de sus experiencias y de su relación con el doctor Lovnitz. Doctor Suárez, muchas gracias. Querido Zina, mi abuelo que llegó también a esa joven vejez en la que tú estás entrando, nos decía que no celebráramos su cumpleaños, y siempre decía, no me celebren. Cumplir años no tiene ninguna gracia, cumplir años yo no tengo ninguna responsabilidad ni ningún mérito en ello. Si algo quieren hacer, celebrenme porque he hecho algo bueno en la vida. Y yo creo que eso es lo que hacemos aquí. Celebrarte porque cumples un año más, yo no creo que sea tan importante. Yo creo que lo que estamos aquí reconociendo es la obra que has hecho a lo largo de tu vida, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya sea en el IMAS, donde pasaste varios años, donde recibiste cobijo a una idea realmente innovadora, que tal vez no lo hubo en otros lados, y aquí en el propio Instituto de Geofísica. Tu currículum, ya lo han visto, ya lo han leído, Arturo hizo una breve semblanza. En el último sencillo homenaje que te hicimos, a mí me tocó hacer una semblanza justamente de tu vida académica, que fue muy apretada y muy concisa. Entonces no creo que valga la pena hablar mucho de tu trabajo académico, de tu trabajo en Caltech, de tu regreso a México. Yo quisiera resaltar, en el tiempo que tengo, dos cosas que me parecen que son importantes y que para mí han sido ejemplares a lo largo de mi carrera. Yo te conocí como un joven estudiante de licenciatura, haciendo mi tesis, allí en la Torre de Ciencias, en no sé qué piso, me acuerdo que estabas en el 8 o por ahí, junto con Ismael, y te fui a visitar pidiéndote consejos sobre un proyecto de tesis de doctorado, doctor, habías escrito algo, y me recibiste siempre con una gran bonomía, yo era un simple estudiante de licenciatura, íbamos un coleguillo a verte con un enorme grado de temor y aprehensión, porque íbamos a ver al doctor Lomnitz que nos dio cita, y lo he dicho antes, pero lo recuerdo, que traías unos pantalones como cuatro tallas más grandes que los que debías tener, y dije, bueno, este hombre debe haber adelgazado bastante, y fuiste muy generoso y muy gentil con nosotros. Pero algo, y después te volví a encontrar, yo cuando estaba como postdoc en la Universidad de Colombia, que tú pasaste por ahí, tratando de convencerme de que trabajáramos juntos en las ondas de placa, estas ondas que se propagan por la litósfera desde sismos en el interior del eslab. Y las dos cosas que quiero remarcar que me llamaron profundamente la atención, la primera es tu entusiasmo, un entusiasmo que yo le decía a otro colega, que está sentado justamente a tu derecha, que admiro profundamente, que después de tantos años en la investigación, siguen temiendo ese brillo en los ojos cuando hablan de la investigación, cuando hablan de la ciencia, cuando hablan de las matemáticas aplicadas, o la de la sismología, en el caso de Ismael Otullo, de un postdoc. El otro había yo y Ismael aquí, hablando después de una de las presentaciones en el seminario que hace, y hablaba con ese extraordinario entusiasmo y ese brillo, y caminaba de un lado a otro, como si fuese un postdoc presentando su reciente trabajo de doctorado. Y tú compartes eso, y lo has compartido desde que yo te conozco. Lo has tenido y recuerdo todavía, ahora lamentablemente te vemos menos, todos los martes era sentarnos en la oficina, venía a sentarte un ratito a la oficina, y plantearme si no valdría la pena cuestionar el rebote elástico de Reed, si no podríamos usar un lago como un inclinómetro, en el caso de la zona de subducción de Chile. Y esa es la segunda parte, además de tu entusiasmo, la originalidad de tu trabajo. Keiyaki siempre nos decía, Keiyaki fue un profesor japonés que ya falleció lamentablemente, nos decía que había dos tipos de científicos, que la ciencia era como un tablero de ajedrez, y que había, y habíamos, debo yo decir, modestamente, que habíamos algunos científicos, que en ese tablero de ajedrez, llenábamos algunos pedacitos, modestamente, modestamente hacíamos una contribución, que explicaba por qué este cuadrito del ajedrez era medio blanco, y este cuadrito del ajedrez era medio negro, y que había otro tipo de científicos a los que deberíamos de aspirar, que lo que hacían era agrandar el tablero de ajedrez, y proponer nuevos paradigmas. Y tú eso lo has hecho toda tu vida, empezaste en la tesis de doctorado, Sina, con la ley del Omnitz, esta deformación, esta ley que describe la deformación de rocas a bajas tasas y a bajas temperaturas, que sigue siendo utilizada, pero seguiste a lo largo de tu vida. Se ha hablado de Resmac, Resmac fue algo también innovador, fue algo atrevido, en un país que no tenía la infraestructura necesaria para acomodar y para apoyar un proyecto tan ambicioso. Las líneas telefónicas en aquel momento no eran suficientes, eran de muy mala calidad, y no había el internet, si lo hubiera habido, otra historia hubiese sido. Pero el mérito fue pensar más allá, pensar mucho antes de que el USGS saliera con su tarjeta digitalizadora para traer los canales analógicos como todo mundo los traía vía VHF y digitalizarlos, y wow, teníamos entonces señales digitales en la computadora de 12 bits. Tú desde antes, mucho antes que eso, ideaste con un grupo de muy distinguidos investigadores, un grupo envidiable de trabajo, que pocas veces volvemos a ver en la universidad como grupo multidisciplinario, que debería ser un instrumento digital desde el origen, y que debería transmitir los datos en tiempo real a la universidad. Yo le atribuyo de nuevo a la falta de infraestructura de este país el que el proyecto haya fracasado, pero fueron muchos los factores. Por otro lado, propusiste las ondas de placa, que después en América del Sur, por ejemplo, no les llamaron así, pero que se ha demostrado que efectivamente la atenuación es mucho menor en sismos que se propagan hacia la superficie. Como dije ya, algunas ideas recientes, de las más recientes que has tenido, yo puedo decir que en algunas cosas has estado equivocado ciertamente como ser humano, y algunas de tus propuestas no han sido correctas, pero en muchas sí lo han sido. Pero lo que yo debo remarcar, que tú has hecho de tu vida científica un afán por ampliar el horizonte, por buscar nuevos paradigmas, por traer nuevos paradigmas a la sismología, y eso a veces no te ha hecho muchos amigos, pero creo que dejas en ese sentido una huella importante. Tu entusiasmo y tu originalidad serían los dos adjetivos que yo utilizaría para definir tu carrera científica. En esta etapa en la que estás, Ina, creo que mereces todo nuestro respeto, creo que lo tienes de parte de, yo lo hablo en lo personal, pero estoy seguro que podría hablarlo en boca de muchos de mis otros colegas. Yo te felicito, espero que sigas muchos años aquí, en el instituto, visitándonos frecuentemente, y trayendo ideas nuevas, trayendo ideas nuevas, lanzando ideas, y seguramente algunas de estas abrirán nuevos caminos. Muchas felicidades, Ina, y yo también agradezco al director que me haya permitido, en unos minutos, hablar sobre tu trabajo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias al doctor Suárez. Y entonces ahora le pediríamos al doctor Ismael Herrera, si nos hace favor de dar unas palabras también. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Iglesias por invitarme a participar en este ceremonio. everything, lo cual no es tan solo un honor, sino además de un gran gusto. Tina Lómez ha sido, pues, un gran amigo. ya se dijo en forma breve la trayectoria que ha tenido Sina yo lo conocí cuando creo que todavía no estaba en verte asististe en esa ocasión a una reunión desde una plática me estoy refiriendo a agosto de 1963 hubo una reunión yo estaba entonces como director entonces acostumbraba que los directores de los institutos podían tomar año sabático el doctor Julián Adem tomó año sabático en 1963 y yo fui nombrado por junta de gobierno para cubrir un periodo de un año de modo que llevamos a un grupo del instituto entonces era como un como una delegación de del instituto que asistió a esa reunión me acuerdo Sina pues siempre ha sido muy alto me llamó la atención su su presentación fue una presentación muy interesante pues desde luego algo que no se ha dicho es que Sina tuvo grandes maestros entre ellos pues figurante Sagi cuando obtuvo su maestría en en Harvard posteriormente Gutenberg Richter después de de esa reunión en 1963 que fue en Berkeley nosotros estábamos trabajando aquí en México pues en realidad la la intención de crear un instituto de geofísica era en gran medida eso una intención porque todavía lo que teníamos era muy poco no había personal preparado entonces el hecho de que un latinoamericano bueno en particular en esa época estaba muy identificado Sina con Chile porque fue donde hizo su licenciatura y además de eso ocupó puestos como en particular la dirección del instituto era atractivo para nosotros yo creo que en esa época eras el único doctor en sismología que había en Latinoamérica fuiste el pionero en eso no este entonces en 1968 Emilio Rosenbluth que era entonces coordinador de ciencias buen amigo desde luego había sido antes director del instituto de ingeniería me me dio el pitazo me dijo probablemente Sina se se podría interesar en venir entonces me puse en contacto con Sina y aceptó pues lo cual pues era un era un gran avance no tener pero realmente un sismólogo de primer nivel en México era pues un lo consideramos como un gran logro me tocó entonces invitarlo él llegó a México en abril de 1968 se adelantó a su familia de tal manera que tuvimos que alojarlo lo alojamos en en San Ángel en la que el árbol una casa muy peculiar porque llegamos ahí y que nos encontramos con un gran un retrato grande de Cortés la dueña de la casa desde luego era una casa de las más especiales que hay dentro de la zona de de San Ángel y inclusive la dueña nos dijo que era descendiente de Cortés seguramente lo lo recuerdas y este y poco después en julio de 1968 pues estallaron los problemas del 68 en julio fue el bazucazo y todas aquellas cosas que se han mencionado mucho actualmente ya son históricas entonces nos sentíamos muy inquietos muy inquietos ¿por qué? porque llegando se encontraba con algo que era completamente inusitado en México México había sido hasta entonces un país muy tranquilo con bueno en la parte que me tocó a mi vivir porque si no somos más atrás desde luego está toda la revolución pero en la época que me tocó a mi vivir México fue ya ya estaba muy tranquilo no esperábamos ese tipo de cosas inusitadas y realmente sentíamos el peligro de que Sina se fuera a arrepentir y se fuera a regresar afortunadamente no fue así una de las cosas que yo en cierta forma siempre me he sentido muy ligado a Sina por varias razones por un lado por esos hechos que ya relaté pero también en en nuestro itinerario hemos andado juntos por una parte cuando yo yo decidí se había creado el CIMAS entonces el CIMAS digo esto no muchos lo saben el CIMAS era el centro de investigación matemáticas aplicadas y sistemas y servicios pues era pues CIMAS con doble S en 1963 yo me me voy al recién creado instituto de mantenidas aplicadas y simultáneamente prácticamente Sina se va también a LIMAS él por motivos diferentes que era la creación de la red de la creación de RESMAC en el cual trabajó muchos años hasta que en 1983 fui yo nombrado director del instituto nuevamente y lo invité a regresar Sina vino inclusive debo decir eso fue muy muy importante el que Sina hubiera aceptado regresar cuando yo regresé porque no había sismólogos que teníamos teníamos a Lautaro Ponce y a Chris Nassim aquí presente con grado de doctor ustedes dos eran los únicos entonces el hecho de que una persona tan importante como Sina y que además de eso venía con él la red o sea una nueva forma de hacer la sismología constituyó independientemente de los problemas que haya tenido RESMAC fue realmente muy importante porque el instituto volvió a ser un centro importante en la sismología la participación del instituto en la sismología había decaído muchísimo entonces se crearon condiciones para empezar a contratar gente en 85 tuvimos el sismo el gran sismo que desde el punto de vista nacional pues fue una gran desgracia pero desde el punto de vista de la sismología fue un punto que que permitió darle un gran impulso que realmente ha transformado a la sismología en México y gracias a eso bueno en particular sobre todo en el instituto el desarrollo que había entonces en la sismología era sobre todo en el instituto de ingeniería ligado con la ingeniería sísmica entonces este todo eso pues además de que tuvimos una gran relación familiar sus hijos fueron y han sido gran han tenido gran amistad con los míos entonces pues todo esto hace que me me dé una gran satisfacción participar en esta celebración muy merecida para Sina y Sina pues te deseo lo mejor para lo que viene por delante muchas gracias muchas gracias al doctor Ismael Herrera y pues gracias otra vez a todos ustedes de verdad muchas gracias a nuestros investigadores eméritos gracias al doctor también por estar aquí al doctor Dante Morán desde luego a ex directores de este instituto y a todos los colegas que en alguna otra medida hemos estado cerca de al menos de la oficina del doctor Lovnitz yo quizá no he tenido tanto la fortuna de estar cerca de él en términos de investigación pero sí al menos de su oficina pues muchas gracias a todos los invitamos un momento a creo que vamos a partir un pastel aunque el cumpleaños efectivamente no es lo importante pero es un buen momento también para comer pastel y pues muchas gracias y felicidades otra vez al doctor Lovnitz aplausos Gracias.